Zahid Fonseca con usted. Así es, mi buena Chua. A ver, ¿qué haríamos si nos quedamos en una isla desierta por siempre? A ver, ¿tú qué te llevarías? Unos guarachitos, unos lentes y bloqueadorzola. Es un novio, ¿no? Pero no se puede. Entonces... ¿Por qué no se puede? Pues porque no tenemos. Bueno, pero es un imaginario. Entonces ya, te llevaste a tu novio. Pues yo creo que yo me llevaría un manual de cómo sobrevivir en una isla desierta. Sí, porque pues no sé, ¿no? Pues muchos chicles para que se me quite el hambre. Y mi comida me aguante todo el tiempo. Yo creo que me llevaría un buen colchón para poder ahí dormir. Una buena compañía, porque pues luego, ¿qué tal si hace frío o llueve? Pues ya por lo menos ahí tengo con quién abrazarme. Una libreta para dibujar y unas gomitas para comer. Un teléfono seratelital para salir de ahí. Lo más rápido posible. Para hablar a Neptuno. Exacto. Un papel. Pero ahí con una hojita le haces, ¡ay, ti! ¡Ay, no! ¿Qué tal hiciste? ¿Hoy está? ¿O lo hubo cierta veninosa? No. Si fueran tres cosas, ya serían mis discos, mi bocina y ya un cargador eléctrico, ¿no? O solar. Yo me llevaría a mi casa. No le pierdes tú. No, y toda el agua potable que pueda llevar. Yo me llevaría a mi perro y a una amiguita para no pasar frío. Pues alcohol ilimitado, pues no sé cuánto tiempo voy a estar. Podría ser a mi mascota, Maclovio. Mira, a una isla desierta lo primero que me llevaría sería la playera de la América, la 14 principalmente. Y de ahí pues ya nada verde, nada verde, porque con lo verde allá lo encontraría. Un perito para hablar con él. Y no aburrirme. Un juego de mesa. ¿A quién vas a jugar? Sola. Yo la verdad me llevaría una taza de baño, porque eso en nacer en un hoyo, la verdad no es lo mío. Esta voz me agrada y yo lo comparto también. Por eso regresamos al foro de pizza. Y corre.